Pero tengo un caso, una historia de una casa que ya nos estamos poniendo de acuerdo, mi amigo y yo, es una historia anónima, y tengo el gusto de saludar esta noche. Amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, pues ya, poniéndonos al tanto. Así es, mi amigo. Oye, no, 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 yo estaba súper emocionado de lo poco que me estás platicando. No, esto se trata de una casa que ya tiene más de 200 años ahí en Parras. Así es, así es. ¿Qué es eso? Muchos años, o sea, esta, pues era casa, ¿quién? Del bisabuelo, me imagino. Este, bueno, estas casas anteriormente en la fábrica Estrella se las daba a sus trabajadores. Ah, órale. Este, y esta casa se la, esa, se la dieron a mi abuelo. Ajá. Este, pero él nos platicaba que anteriormente, este, cuando él estaba pequeño, que vivía, pues, en esos lugares, él veía las carretas con los soldados. Sí. Ahí era como un mesón, como un restaurante. Como un mesón que se le nombraba antes, ¿verdad? Un mesón. Sí, sí, él nos platicaba que él veía esa casa, que llegaba, pues, mucha gente ahí a comer, a merendar. Y ya el momento de salir, pues, los soldados traían los, los cuerpos de ahí en las carretas. Cuando los cristeros. A pies, este... Sabemos de antemano que, como antecedente en Parras, fusilaron a unos cristeros allá afuera del panteón, este, que, ¿cómo se llama este panteón? ¿San José, amigo? San José, sí. San José, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, todavía está una placa ahí que, que recuerda ese día y están los balazos en las paredes. Sí, están... O sea, tu, tu abuelo de niño veía eso, cómo los, cómo llegaban ahí los soldados con las carretas a veces llenas de, de cuerpos. Sí, así es. Y, pues, ya comentaba que, este, pues, ya el, por parte de la fábrica le dan esa, esa casa. Y, pues, anteriormente ahí, este, ya ve que las señoras, pues, tenían a sus hijos en la, en la misma casa. Sí. Él platicaba que, pues, ahí había que estar las gallinas y ahí parían. Ajá. Este, pero, pues, nunca, no, él nunca nos comentó situaciones raras hasta que llegamos a vivir ahí mi esposa y yo. Este... Ahí, ahí vivían tus, tus abuelos. Ahí vivían tus abuelos, sí. Tus abuelos. Te casas, te vas a vivir a esta casa con los abuelos. ¿Qué más vivía aparte de ustedes, amigo? Este, buenas, mi esposa y yo, pues, nos juntamos y mi mamá nos comenta, ¿verdad? Pues, vénganse aquí con mi abuela, háganle compañía. Y, pues, ya ustedes tienen aquí donde quedarse, ¿verdad? Este, vivía ahí mi abuelita y mi mamá, nada más y un tío. Ajá. Y, pues, nos vamos a vivir allí a la misma casa, casa antigua, de allá acá en los cuartotes muy grandes. Este, también es muy amplio. Oye... Oye, amigo, pero cuando tú eras pequeño, no había esta situación de que alguna vez te asustaron o tu propia madre que haya dicho, no, yo cuando era niña aquí en esta casa, algunas historias de tu mamá o de los tíos. Fíjese que de los tíos, los tíos no comentan nada de eso. Lo raro es que nos han pasado a los, pues, ya a las demás generaciones. A los nietos, digamos. Pues, y este, bueno, en ese cuarto ya que anteriormente velaban a la gente en las casas. Sí, sí. Este, en ese caso, ahorita que me recuerdo, yo me quedaba en esa casa y sentí a los que lo fui, pues, raro, ¿verdad? Pero, pues, yo lo sentía tan común, tan común, este... Pues, esa situación, o sea, no, nunca me imaginé... Ya como que te habías acostumbrado, a lo mejor por tu corta de edad, ¿no? Decías, ah, caray, pues... Porque yo dejaba la tele prendida de noche y ya, pues, lo raro que amanecía apagada, este... Y sentí un escalofrío raro, pues, joven, no, 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 este... No ha sido tanto caso, pues. Y yo, pues, al momento de que estaba estudiando, bueno, iba a prestar mi examen profesional y por el nervio que el siguiente día tenía ya mi examen, este... Era la luz prendida y la televisión. Y me ganó el sueño. Yo creo que como a la media hora sentí que me estiraron la cobija. Pero así, bien raro, me dio mucho miedo. Ya, qué dijo, ¿qué pasó? Pero ya, sí, eso pasó. Y después, cuando llegó mi esposa, ya las cosas fueron más... Más intensas. Más intensas. ¿Qué le sucedía a tu esposa? Porque me comentabas que fue la que también vivió mucho de ese tipo de fenómenos en esa casa. Pues, de hecho, por allá fue cuando nos dimos cuenta que... Por todas las cosas que pasaban por ahí, en esa casa, situaciones... Este, una vez estando ahí en la noche, pues, ella dormida y... Ya es que eran cuartos que tienen hasta tres, cuatro camas, ¿verdad? Sí, pues, cuartos enormes, muy grandes, muy altos también. El techo muy alto. Ya sé, este... Estaba en dos camas y como mi niña estaba pequeña, pues, yo me acosté en otra cama. Y entonces, en la noche, yo sentía que me hablaban y me hablaban. Pero no podía despertar, estaba... Pues, no, algo no me dejaba despertar. O, o sea, escuchabas tu nombre. A lo lejos, sí, así, muy... Y apenas. Y era la voz que de una mujer, de un hombre... Era la voz de mi esposa que estaba en otra cama. Me decía, ayúdame, ayúdame, mira, aquí está atrás de mí, está atrás. Y yo, lo que, pues, desconcertado, nada más con una lucecita de la niña, de la... Pues, sí, para ver a la niña. Una lamparita. Sí, o sea, a los bebés, a los bebés, para que no duerman a oscuras, se les pone ahí una lamparita. Y yo veía que estaba toda tensa, toda tensa. Y le digo, ¿qué pasa? Es que mira, no me deja, está atrás de mí. Me está agarrando, me está agarrando. Pues, yo entre miedo, entonces empiezo a rezar. O sea, a rezar, a rezar de lo que me acordaba, de lo que pasaba en ese momento. El momento que iba rezando, yo se iba relajando, relajando ahí. Y pues ya me paré como pude, porque no podía ni pararme, no podía ni hablar. O sea, estabas como paralizado, o sea... Exactamente, no me lo digo, podía rezar entre mi mente y lo que podía murmurar, o sea, los rezos. Y no te podías levantar. No, 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 o sea, me sentía muy pesado, o sea, muy así como que somnoliento. Y ya, en ese rato, pues ya como pude, me paré, atendí la luz y le digo, ¿sabes qué? Vámonos, afuera, afuera. Y ya platicando el siguiente día con la señora que, pues se dedica a ella para... O sea, ¿tu esposa sentía que alguien estaba detrás de ella? La estaba agarrando. La estaba sujetando. Le decía que se fuera a ese cuarto que esa era su casa. Ay, qué caray. No podía estar ahí. Y la voz era de un hombre, o de una mujer. De un hombre. De un hombre. De un hombre. Le decía, esta casa no es tuya, tú vete. Sí, o sea, y lo raro que a ella, o sea, pues... O sea, ¿por qué a ella? Y si, pues tanto a gente que vivió ahí, o que yo... ¿Por qué se le presentó a esa persona a ella exactamente? Que lo veía hasta con una pala... Ah, caray. ...en la esquina de un cuarto. O sea, que... O sea, era un hombre, este... ¿Cómo, cómo era él? Es un hombre mayor. De hecho, aquí está conmigo. A ver. A ver, de una vez, sí. Se lo va a pasar. Muy bien. Se lo va a pasar un poco. Así es, también, amiga. Anónima. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, nada. Le comentaba, este... Amiga, ¿cómo veías a este, a este ser, a este hombre que estaba ahí? Lo que pasa es, como dijo mi esposa, bueno, yo, pues, desconsertada que empezaron a pasar cosas. Y yo, bueno, ya sé por qué a mí. Entonces, ya en las noches, a esta hora de dormir, pues, siempre rezaba y ya me tapaba y todo. Entonces, bueno, algunas veces, este, en la esquina del cuarto que estaba junto a la ventana, una sombra, este, pues, no sé si era sombra o era... Yo veía a alguien con un sombrero, como se podría decir, de los tipos, pues, no sé, como si fuera del campo, porque traía una pala, pico pala, que él quería su cuarto, que, o sea, casi creo... Que, bueno, no sé, quiero mi cuarto, o sea, que me saliera o no saliéramos, no sé. Él quería ese cuarto. Sí, o sea, y pues, no, no sé, entonces, me daba miedo y era lo que le decía, entonces eran los momentos en que me ponía toda tiesa. Y así varias veces que lo veía en las noches, entonces, y otra vez, este, ya también así empezaba a sentirme, este, toda dura, de esas veces como si alguien se sentara en la cama, no sé cómo se le llama. O sea, como una parálisis, o sea, como cuando se sube el muerto, que no te puedes estar, estás consciente, pero no te puedes mover. Así es, entonces, empecé, empezaba a rezar, pero pues no pasaba nada, y una vez, o sea, como recuerdo, que en un costado, en el lado derecho, yo ponía acostada, y volteé, y era una persona, este, parada, un, a un lado de mí, este, igual que quería su cuarto, y pues, quién es, y como habían dicho a mí, es que tú pregunta, qué quieren, o algo. Siempre te decía lo mismo, que él quería su cuarto. Sí, quería su cuarto, entonces, yo volteé y dije, y empecé, y qué es lo que quieres, según yo, no sé si lo decía, o era en mi mente, o no sé, y llegué a verle los ojos, pero no, no eran rojos, ni peos, sino que eran unos ojos muy bonitos, azules, que hasta me sorprendió, dije, pues bueno, ¿por qué tengo miedo si no es nada malo? Pero así varias veces, y sí, sí, era mi, mi miedo. Oye, amiga, y por ejemplo, si se lo platicabas, no sé, a tu suegra, a la abuelita, le platicabas esto. Pero no me creían. ¿Qué te decían? Que no, 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 estás mal. No, ajá, no, no me creían, y una, este, alguien me llevó, con otra persona, que para ver, y que empezaban a decirme que tenía... Lo que pasa es que el siguiente día, cuando fuimos, este, porque si me imagino que una otra persona, esa persona se dedicaba a rezar. Ok. Era curandera, era algo así. Sí. Entonces, nos llevó a ella, y en ese mismo cuarto nos metió, y nos estaba como con unas ramas. Mariano. Como una limpia, así es. Y nos decía, no tengan miedo, y no le demuestren miedo, y para otros con mucho miedo, o sea, pero, y lo decíamos lo que ella nos decía, y no le demuestren miedo, y si es así, pregúntenle qué es lo que quiere, y que no se dejen, y que, pues, pues, bueno, o sea, nos amalentonamos, ¿verdad? Ya pasaron así, pues, se pasa el tiempo, ya, se calmaron las cosas, y, este, tratábamos de que la televisión prendida y una luz, pues, ya un poquito más fuerte. Ya con esa, esa presencia de ese hombre, ya no se supo nada. Sí, eso, todavía. Todavía. Pasó un poco tiempo, y, este, creo que un mes, un mes y medio, cuando se calmaron un poco las cosas que fue esa señora, hizo esa limpia, este, le digo, ya después dejábamos la televisión prendida y una luz prendida, y, este, volvió. ¿Qué le decían ustedes a este ser? ¿Qué era lo que le decían, este, vete de aquí, no es tu casa, o algo? Pues, ella decía que, que no le mostráramos miedo, que, pues, progresáramos, que nos encomendáramos a Dios, este, pero que nunca le demostráramos miedo, porque el del mío se alimentaban, pero, pues, ya en ese momento, créame que después era mucho miedo, el miedo de estar, de estar ahí. Este, le digo, dejábamos la televisión prendida, una luz más fuerte, y, esa vez, vuelve a pasar lo mismo con mi esposa, pero estábamos allá en la misma cama, y ella, agarrada de mi brazo fuerte, fuerte, o sea, dice, mira, aquí está, aquí está, aquí está, mira, aquí está, trechín, y, otra vez, pues, me dio otro, pero, y, ahora sí, la tele apagada, la luz apagada. Ah, o lo que ustedes se habían dejado prendido, ya estaba apagado. Sí, o sea, ya se sentía mucho más fuerte, mucho más fuerte, dice, mira, es que está aquí a un lado, a un lado de tuyo, mira, aquí está, y está con la pala, y nos quiere hacer algo, pues, o sea, con mucho miedo, pues, que, otra vez, empezaba a rezar, a rezar, a rezar, pero ahora, ahora fue más, pues, o sea, fue más el tiempo que tardamos en poder zafarnos de ahí, Porque por esa parálisis tan fuerte Que no se podían mover Sí, ya salimos corriendo Bueno, como pudimos Prendimos la luz y todo Y nos fuimos al cuarto de mi abuela Y mi abuela como que sí sabía Pero no nos quería ¿Por qué? ¿Qué les decía la abuela, amigo? Esa vez que le comentamos Le dijimos Dijo, no, pues no se preocupen Ya acuéstense Ya pronto va a pasar eso Pero pues como que yo Yo presenté que ella sí sabía algo Como que, no sé Pero no, ella nunca demostró miedo Nunca nos demostró que Hagan esto, hagan otro Ya mejor lo que decidimos Pues cambiarnos a otro cuarto Que fue también lo mismo O sea, es en esa casa antiguísima Gente que ha llegado afuera Están escuchando cadenas, caballos Gente platicando Le digo, ha llegado gente que pasó por ahí Y bueno, ya tarde noche Y ven, dice Es que está una puerta ahí En ese cuarto Abierta Le digo, no, pues Esa no es puerta Le digo, es una ventana No, es que es una puerta Que está abierta Y él le decimos Mira, ven, vamos Dice, no, es que de veras Es una puerta que está abierta O sea, mucha gente ha visto Una puerta abierta Por la parte de la ventana Cuando pasa O sea, cuando pasa por la calle Bueno, sí Al entrar a la casa Sí Este, le digo Ya anteriormente Pues también hubo Un exorcismo por ahí Oye, me comentas Me comentas eso, amigo Entonces Es que no sé Yo al escuchar esto, amigo De ver a ese hombre Con esa pala Y con ese pico Pues me da Me Me imagino Que a lo mejor Él iba por un tesoro Que a lo mejor dejó ahí Ah, bueno A lo que vamos Este Bueno, ahí le platicé Ya a mi esposa Le digo No, creo que es que también En ese mismo cuarto Este No sé Una vez Me acuerdo Así como que vagamente No sé si Como le digo No sé si eran sueños O en verdad Me decía Ah, estás loca Pero una vez Alguien Este Me dijo Ten la llave O sea Me daban una llave Pero pues Ese ser Te daba una llave Y una llave Pero mi mano No tenía en realidad nada Una llave Ten Y de esa puerta Que le habla a él En ese mismo cuarto En una esquina Este Ahí me señalaban Dije Ten la llave Y pues No, en realidad No No prestaba mucha atención Por el miedo Pero dije Una llave Yo para que quiera una llave Y todavía me decía Que me la colgara Y pues tuve Yo me acuerdo Que hice como que Me la colgaba Entonces ya Me la colgué Y como que Y desperté No sé si llorando O algo así Pero era mucho el miedo Entonces ya después Que me andaba limpiando El cuarto Algo se me cayó En ese pedacito De la esquina Y voy encontrando Una llave En ese De esas Como si Puedo decir De ropero Antigua Antigua Sí Y la encontré Ahí Y le dije A mi esposa Le digo Mira Le digo Ya no sé Qué pensar Le digo Eran mis dudas De Será cierto Era un sueño O es una llave Que alguien La tiró Y la dejó ahí Pero en una esquinita De cuenta Pero tú lo acababas De ver O sea O de soñar Sí Unos días después Y fue cuando la encontré Pero sí me daba mucho Ay Dios mío Van a decir Que yo estoy loca Pero pues eran cosas Que me pasaban Y dije No Pues no No sé Entonces yo Llegaba a preguntarle A la abuelita De mi esposo Que qué había ahí Pues yo también Para saber Y pues me decía Es que no era nada Dice No Sí Sí había una Pues estaba dividido Un cuarto Hacia otro Bueno Una división En dos cuartos Como que ese cuarto grande Lo dividieron Y no sé Si hay una puertita Pero yo sé Que ella no No se acuerda Pero ahí me decía Que si había una puerta Antes Entonces desconozco Si en realidad Existe esa puerta Nada más me dijeron Por Porque no me Por Que ya no tuviera miedo O algo Para tranquilizarte Más que nada Sí Entonces sí Le digo esas cosas Dije Porque Y cada vez que yo Paso así en la noche Que hay una luz Prendida en ese cuarto Que hacía el reflejo Entonces yo veo Esa puerta Y digo Mira ahí está la puerta Pero no es puerta O sea es la ventana O sea yo no sé Por qué veo una puerta Si en realidad No hay puerta Pero mucha gente Que pasa por ahí Y dice Oye ahí está una puerta Y todos Todos ven esa puerta Impuesta Impuesta No No todos O no sé Nada más Algunas personas Algunas Era una Otra persona Una Igual nada Que andamos ahí Este En pláticas Y pasamos Y yo no sabía Sino que mi esposo Le dijo Mira esa puerta Que te dije Ah Entonces no soy la única Que la ve Porque a mí no me creen Y me dice No es una puerta Y nos acercamos Pero no había puerta Y qué pasó Con esa llave amiga Esa Ya no sé En realidad Qué pasó Pues ya Según yo la había guardado O sea le enseñé a alguien Pero como Como me dijeron Este Así buscábamos En los roperos A ver si le quedaba Alguno de los que había Ahí antiguas Entonces a ninguno Le quedó Y la verdad No sé Qué era Esa llave Imagino que era la puerta Era la llave De esa puerta No Y sí Quién sabe qué sería O dónde la dejaría Más bien Ya con tal de Que ya no me pasaran Cosas Y ese hombre La última vez Cuando te entrega la llave Te dice Ahí está la llave Cuélgatela Es para esa puerta O me dijo Guárdala O sea como que Guarda No sé Ni me acuerdo ya Pero me da mucho miedo Si me pongo a pensar Ya después Este Ya la verdad A lo mejor Me acuerdo bien Pero Digo Si eran sueños Si eran algo Este No sé Si Yo digo que sí Es verdad Porque le digo Y por qué a mí No sé Pero a otras personas De repente Que van Les pasa Nada más dolores de cabeza Y que no les gusta estar ahí Entonces le digo A mí Si yo seguía viendo Una persona De hecho hasta en mi casa Dije Me andará así Yendo En mi casa En la puerta De la recámara Pero ya mi casa Es más Bueno De mis papás Es casa más chica Es casa más chica Entonces yo seguía Viendo esa Pero ya ahora En sombra Una sombra negra Atrás de la puerta Y mi papá Pues no me creen Entonces ellos A lo que hizo mi papá Dice A lo mejor también Por tranquilizarme Rociar agua bendita Por ese cuarto Y dije Pues bueno Pero yo seguía viendo Esa persona Y ya después Ya no quiero hacer Mucho caso Y la verdad A mí me da mucho miedo Esa casa Todavía seguimos yendo Pero a mí me da Aún sigo miedo Con miedo Entonces mi niña La Con la primera Que llegamos ahí Que tuve ahí Este Ella no tenía miedo Sino la Segunda Mi segunda hija Ella nunca quiso Quedarse ahí En ese cuarto Ella sí lloraba Y lloraba No quería quedarse Y no Aquí no Aquí no Entonces Tenía que salir Cuando estaba También igual chiquita Este Lloraba Lloraba Entonces teníamos que salirnos De ahí Para que pudiera Dormir Igual Era lo mismo Pobrecita Las noches Sí pues imagínate Cambié con Una casa de mis papás Porque ya Dije pues Ya es mucho De que no Entonces ya Por cuestiones De trabajo Salimos de ahí Ajá ¿Qué vería Tu hija? Imagínate Eso sí No sé La verdad Porque estaba De primera Como de un año Que ya empezaba Más Este Grandecita Pero no le gustaba Ella no Ella lloraba Ella no se quería Quedar en esa habitación De hecho De día Si entraba Ella o tampoco Fíjese que ahora Aunque ya están grandes No quieren entrar A ese cuarto No La casa sí Pero ese cuarto No No sé A lo mejor Nos escuchaban Platicar Y que Pero ella sí Siente así Como que No Tampoco Les gusta Quedarse ahí Aún A dormir Si estar ahí Cuando estamos Todos Pero a dormir Y solas No Ninguna de ellas Quiere Quiere estar No sé No sé Que también Sentiría Ella Fíjate O sea Muy interesante Fíjate que hasta ahora Todavía Ya me entró la duda Y quiero saber Que sería Que podría haber sido Más bien Y por qué a ti También Era mi pregunta Yo siempre le decía A mi mamá Digo ¿Por qué a mí? Y hasta que después Me platicó Mi abuelita Que ahí vivió Mi abuelito Por parte de mi mamá Y en esa misma casa Que ahí vivió Pero Como unos dos años Que nació ahí Y dos o tres años Digo Mire lo que son las cosas Y yo sí Y dice Sí Ahí vivieron Pero ya se fueron A otra casa Entonces yo creo Después de esa Fue cuando llegaron Los Los familiares Los familiares De mi esposo Entonces ya pensando Que alguna relación Habrá ahí No lo sé Pero sí Sí lo comenté A mi abuelita Pero decía No 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 Sí A ver Pásamelo Oye Sí Dígame Muy interesante Amigo Y fíjate Por ejemplo Se acerca Semana Mayor Se acerca Semana Santa Y se llena Todo Parras Así es Me imagino Que los familiares Saltillo Eh Allí llegamos Primo Acabo Los cuartos Están muy grandes ¿Qué sucede Con esos familiares Que van De visita En Semana Santa De hecho De hecho En Semana Santa Y cualquier temporada De vacaciones Este Ellos sin saber Y sin nada Le han comentado Oye Este ¿A poco tienen caballo Allá atrás? O ¿Por qué se escuchan Cadenas? ¿Tienen algún perro Amarrajado? Ah caray Pues bueno No tratamos de no decirle Nada Ni comentarle nada Porque pues También para Asustarlo De verdad Este Porque Pues Pues no La verdad Si está algo Fuerte por ahí Me decías que Que en esa casa Hubo hasta un exorcismo Se practicó un exorcismo Así es Y hace Ya varios años Bastantitos años Le digo Comentaba Una tía También según ella Pues Hacía limpio De verdad Aquellos años Yo creo Como unos 9 o 10 años Este Y Andaba como entre las 6 7 de la tarde Y Porque ahí vivíamos todos Bueno Con los abuelos Vivíamos todos los primos De verdad Éramos Pues bastantitos Si Llega una prima Y se empieza a poner mal Se desmaya Pero porque Mi tía andaba ahí Haciendo eso O sea Se desmaya Y no puede Y tratan de levantarla Despertarla Pero despertaba De una forma rara Distinta Hablando Diferente Y pues nosotros Chiquitos no sabíamos Que pasaba Verdad Nos metieron a un cuarto Pero pues En ese cuarto No había puertas Entonces estaba una Como cortina Si Este Escuchábamos todo Veíamos todo Y hasta que llegó Un padre Como a la Medianoche Padre Este Enojado Molesto Y que estaba pasando ahí Y Entonces Mi Mi abuelo En un cuarto grande Tenía una imagen Del sagrado corazón De Jesús Y ahí es donde está Mi abuelo El padre Este Mi prima En la que le había pasado eso Y pues Mi tía Asustada Tratando de Pues nosotros No sabíamos Que era un exorcismo No sabíamos Que era eso Hasta después Que ya Nos platicó Nos comentó Mi mamá Mi abuela Que era lo que había pasado Y este Pues si se sentía muy feo Y se escuchaba muy feo Así es O sea que tal vez Este De lo que estaba No sé Que hubiera algo ahí Y a lo mejor Que ella lo haya despertado O haya movido algo Y pues Pues está raro Exacto Si Esa Así es Oye No hombre Están dos cosas que Pues han pasado por ahí Que han Que hemos sentido Que hemos vivido Que La mayor parte De los sobrinos Primos Bueno primos Este Que hemos estado en esa casa Ahorita ya nadie está ahí Nos han sacado literalmente O sea Y más que nada Porque hemos Nos hemos quedado En ese cuarto La verdad Y ahorita En esa casa Nada más está una persona Ahí Tan grande que es Tantos cuartos Y solo está una persona Que me dices Que también duerme Ahora sí Con las luces prendidas Y el televisor Le dicen Las luces prendidas Día y noche Está ahí No sé qué sentirán No Pues no dice No comenta nada Pero Él solo Como está ahí ¿Verdad? Este No dice nada Pues es persona ya Mayor Que a veces No comenta Ni dice nada Pero pues sí Vemos que Está ahí con la luz Prendida y la televisión Así es Y como dices tú Amigo Que Que todos los que han llegado A O tratar de vivir En esa casa Los han sacado Así es También le he comentado Que una vez Exactamente Una semana santa Llegó un doctor De aquí de Saltillo Ellos son De allá Por Veracruz Y su esposa Creo de Catemaco Este Iban por primera vez A Parra Los habíamos invitado Y Se sientan Ahí en una Pues viene siendo Le llamamos El patio Pero dentro De la casa La sala Pues Ajá El momento Que se siente la señora Que dijo que ella Es de Catemaco Este Se abren las puertas O sea Con un Como si hubiera entrado Un aire Fuertísimo Se las abren Mío fuerte Y no No alcanzó Ni a sentarse Yo creo Cuando se para Y dice Vámonos Vámonos Le dice a su esposa Y el doctor Dice Pero por qué Qué pasó Vámonos Vámonos No sé Ahorita te hablo A ver qué pasó Ahorita Pero ella no sé No lo comentó Ni dijo nada Y hasta después Platicando con el doctor Le digo Oye Pues qué pasó O sea Nos llamó la atención Se molestó En algo No sé Dice Es que cuando se iba sentando Dice Ella vio algo En ese cuarto Dice Que Pues no Se molestó Dice Viste cómo se abrieron Dice Sí Sí Algo raro Dice Pues no estaba Ninguna ventana abierta Dice No La verdad No Ni hacía aire Para empezar Pues no Y dice Pero no Ella Ese Tiene Dice Algo Ve algo Dice Pues dígame que Dice No Es que es algo Muy fuerte Que está ahí Digo Oh no Pues ya Me dejó peor Oye Volvieron O han ido Pero no Van a la casa Oye Pues muy interesante Esa casa Sí Y le digo Y lo más Así Lo más reciente Lo más reciente Fue como en Agosto del año pasado Mi hijo tiene 8 años Y otra niña Es cierto Es cierto Me platicabas eso Perdón 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 Sí Diciembre El año pasado Perdón Diciembre Tu niño tiene 8 años 8 años Y la otra niña Tiene 3 años Y andaba jugando Es muy grande Esa casa Y de noche Andaba jugando Todos los prendidos Todos los primillos Y jugando Llega la niña chiquita Pues no puede ver Todavía bien Y ella decía Fantasma Fantasma Decía Men Men Pues a nadie Le hacíamos casa ¿Verdad? Pero no Ella insistente Insistente Fantasma Decía Men Y pues yo me pongo A escuchar la verdad Y le digo ¿Qué pasó? Dice Es que fantasma Decía Men Así como habla Le hablaba un fantasma Y le digo Alan también Bueno Mi hijo se llama Bueno este Y ya Le digo A ver ¿Qué pasó? Dime Dice No nada Mi hijo es más serio Más así No nada Dime ¿Qué vieron? No nada Digo Es que mira Cómo está insistente Cómo está asustada Dice Bueno sí Vimos a un señor de blanco Y le digo ¿Cómo? Dice Sí un señor parado en la ventana Que nos decía que fuéramos Pero le digo A ver ¿Vamos dónde? Dice No, no Dice No, no No quiero ir No quiero ir Pero le digo ¿Qué le decía? No, pues nada más que fuéramos Digo ¿Y cómo era esa persona? ¿Cómo era? Dice Ya era un señor Dice Pero todo de blanco Nos hablaba que fuéramos Pues hacía con la mano De él Me comenta Digo A ver Vente vamos Dime dónde No, no Y él no quería Ya este Pues lo convencí Ya fuimos a un cuarto Que está hasta el fondo Que es donde toca Donde él también le comenta De la llave Este Y me señala Dice Pero ya vámonos Vámonos Dice Ya no quiero estar aquí Y o sea Lo raro que la niña De tres años Decía fantasma O sea Como ella sabe Que es un fantasma Exacto Y fueron Y pues no Ya no había nada Pues lógico Ni por fuera O sea No, nada Pero así Simplemente Al entrar ahí O sea Usted siente Algo O sea Mucha gente Que entra y dice Oye Pues se siente muy fría Muy así Raro Oye Pues muy interesante Mi amigo Muy Muy interesante Esto Esa casa Con mucha historia Y como dices tú Tal vez La abuela Si sabía cosas Pero por no asustarlos Por no Darles más miedo A lo mejor Se reservaba Ciertas cosas ¿No? Si Pues como que Ella no quería Comentarnos De eso Me acuerdo También una vez Cuando vi a mi abuela Que yo estaba en la prepa Este Llegaba Yo pues Vivíamos con ellas Como abuelitos Vea Venimos Este Llego Y luego ¿Sabes qué? Estaba en la prepa En la noche Llegaba como las 7 o 8 de la noche Ya llegué abuela Ya llegué Dice ¿Cómo? Acabas de llegar Hace rato Como a las 6 de la tarde Entraste Y hasta Entraste a la mochila En la sala Y te metiste al cuarto El cuarto Donde pasa toda Si Yo te vi Que me dijiste Ya llegué Digo No Pues voy llegando Pues es lo que estoy viendo Es lo que Estoy viendo Pero yo vi Cuando me dijiste Ya llegué Porque siempre me dices Ya llegué abuela Digo Pues sí Digo Pero Y se quedó así Pues ella sorprendida Pero no Nunca nos quiso estar Ni decir nada O sea Ella sabía que pasaba Algo ahí también Pero pues Como que se reservaba Oye Pues muy interesante Esta historia Mi amigo La sé Muy muy interesante Pues ahí Ahí tienes Mi número de celular Ok Este Y vas a ver Que nos ponemos de acuerdo Para ir Claro que sí A ver que sucede Si nos ponemos de acuerdo Para estar en esa casa Amigo Claro que sí Con todo gusto Y Lo esperamos Y Ahí van a salir más historias Ya verá Pues Pues también no quiero mover nada ¿Verdad? Que Si 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 No Digo porque a veces Escuchando sus historias Que van así de repente A las casas o algo Y Que van con la señora ¿Verdad? Con Araceli Ándale Y pues también no quiero Afrentarme que Pues haya algo más malo Haya malo Por ahí Ella puede Ella puede checar Qué es lo que está ahí Qué es lo que quiere ese hombre Porque O sea También ha pasado que Pues mucha Desunión O sea Todo En la familia O sea O sea También Como que algo malo está ahí No sé Perfecto Amigo No hombre Nos ponemos de acuerdo Ahorita por Whatsapp Me mandas tu nombre Por favor Claro Claro que sí Y este Ya para registrarte Y pues ese es mi Mi celular Ok Muy bien Muchas gracias Sí Ese Donde estoy Donde estamos hablando Es mi celular personal Ok Ah ok Claro que sí Le agradezco Perfecto amigo Ya ves Muchas gracias Y ya ves Qué interesante historia Porque mi amigo decía Es que me da mucha pena Santiago Bueno hombre Le dio Estuvo muy bien Bastante bien amigo Y bueno Nos deja Ahora sí Con ganas de ir A esta casa Parras Claro que sí Con mucho gusto Y cuando guste Ya sabe Perfecto Mi amigo Muchas gracias Muy buenas noches Salud ahí a tu esposa También Gracias igualmente Buenas noches Gracias Buenas noches Hasta luego Pues muy interesante Lo que pasa En esta casa Una casa Más de 200 años Esa construcción Como decía el abuelo Él era como un mesón Esos terrenos Era un mesón Donde Pues era Parras Era parte Del marquesado Del marqués de Aguayo Por eso Toda la familia Está enterrada Ahí en Parras Creo Menos Una de las hijas Porque ya No tenían la gran fortuna Y esta Este Esta Esta sepultada En la iglesia De la hacienda De Patos Ahí en general Cepeda Está Está esta hacienda Pero imagínese Hasta un exorcismo Hubo en esa casa ¿Qué hizo la tía Para provocar eso? Son cosas Que suceden Pero sería muy interesante Estar en esa casa También Otra interrogante Ese hombre Que le quería entregar A la esposa Del amigo Porque ya al final La corría Los corría Váyanse de mi casa Váyanse de mi cuarto Con una pala Y un pico Y después Ya al ver Yo creo que la negativa De que no se iban Le dice Bueno Ahí está la llave Una llave De una puerta Que la abuela Se acordaba Que había existido Una puerta En ese lugar Vagamente Se acordaba Estará Atapeada Esa puerta Tendrá Alguna habitación Oculta ¿Por qué Darle esa llave? Que después Se la encontró Dijo Oye Si es cierto La llave existe Muy interesante Muy Muy interesante La llave existe La llave existe